Las enfermedades poco frecuentes también tienen su día. Se las recordaron el pasado 28 de febrero con actividades en la costanera sur. Las EPOV son enfermedades poco frecuentes. Se dice que una persona de cada 2.000 habitantes tiene una EPOV. Aquí en Argentina, de acuerdo a las estadísticas, hay 3.500.000 personas que conviven con una EPOV. Lamentablemente, muchas de ellas no saben y están deambulando de un médico a otro. Porque también, lamentablemente, recién ahora se está empezando a descorrer el velo y a conocerse este nuevo mundo de las EPOV. Entonces, ¿qué pasa? Lo que no se conoce, no se reconoce. Si el médico no se capacitó en esto, va a ser difícil que pueda detectar. Como me pasó en mi caso, a mí desde muy chiquita tenía síntomas, pero mi papá me llevaba al médico y decía, no, lo que busca es llamar la atención, es de mañosa. Y para nada, lo que estaba haciendo es la enfermedad manifestándose y avisando de que estaba progresando. En la adolescencia, perdí la audición de mi oído izquierdo. Y el médico pensó que tenía un tumor en el cerebro. Obviamente, me hicieron los estudios y dio todo negativo. Recién a los 34 años me diagnostican enfermedades Fabry, Pero para eso yo ya tenía varios órganos deteriorados. Y la enfermedad avanza, avanza. Y esta enfermedad, no hay manera de volver atrás. Esta enfermedad no tiene cura. Lo que hace la medicación que se me coloca cada 14 días, la terapia de reemplazo enzimático, es detener la enfermedad y que no siga avanzando. Pero las secuelas que tengo ya son irreversibles. La idea es que todos nos informemos e informemos a los demás.